Me acostumbré a tus besos, a tu piel, color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra, que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Yo quiero vivir, yo quiero vivir saber por qué te vas a amor, te vas a amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertar no hallaré a quien hallará. Y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Yo quiero vivir, yo quiero vivir, saber por qué te vas a amor. Y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, yo quiero vivir Yo quiero vivir, saber por qué te vas a amor Te vas a amor Te vas a amor